Para tenerlo dentro de mi caula Mi corazón la caulífica Mi corazón tuquecita Los dos juntos y miremos En esa caula por piscina Por piscina mujer bonita Por ti no sé si a ti he amado Por ti no sé si a ti he querido No a nuqueñita mujer hermosa Anda dile a tu mamá Mucho me gusta ese monsolino Si no le dices yo la diré Que con una lirita de boca le engañaré Anda a la misa o a tu papá Mucho me gusta ese viajero Si no le dices yo la diré Que con una lirita de boca le engañaré No le dices yo la diré Que con una lirita de boca le engañaré ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.